En la arena me escribí Lo que te llevo a amar Y aún no lo podrán De la sangre del mar Y permíteme soñar Que todavía estás aquí Aún quiero sentir Lolo por ti Y sigo solo aquí en este bar Me faltan todos mis ganas Imagino como el agua aquí Con la luna no trajo Me liberaré Bebiendo estas copas A tu saludo Y sé que al amanecer Mi sangre más carea Y entre la lluvia Soy confundida Soy confundida Me faltan todos mis ganas Te pregunte Me faltan todos mis ganas Y me faltan los